Muy buenas, un saludo desde el Consulado Dominicano para todos los ciudadanos dominicanos del sur de la Florida. Mi nombre es Enrique Sarubi, soy el director de la oficina de la Dirección General de Aduanas en la Florida, aquí en el Consulado Dominicano. Y en esta ocasión, específicamente, venimos a hablar de lo que es la gracia navideña, que es un asunto que está muy del tiempo actual. Muchas preguntas sobre la gracia navideña y queríamos aclarar ciertos puntos. En primer lugar, la gracia navideña se otorga desde el 1 de diciembre hasta el día 6 de enero. Tiene un monto total de exoneración para la cantidad de artículos que tú lleves para la República Dominicana de 3 mil dólares. Pero es importante anotar que los productos no pueden ser repetidos. O sea, un producto de cada tipo será exonerado de todo pago hasta ese monto de 3 mil dólares. Además, para calificar para esta exoneración especial de los dominicanos en la época de Navidad, tiene que ser una persona que no haya viajado a la República Dominicana en seis meses. Por otro lado, queríamos comentar sobre el aspecto de los beneficios de las mudanzas para la República Dominicana cuando se van de retirada. Existen dos leyes que son el beneficio principal para el dominicano cuando regresa a su país, que es la ley 14600, donde es relativa a los efectos personales y los aguares del hogar que se pueden llevar con una exoneración completa sin pagar nada de impuestos. Es importante que sepamos que para hacer esta mudanza, igualmente la persona tiene que residir fuera del país legalmente durante dos años para poder aplicar a esta ley. Es un artículo por tipo también de importación que se permite, o sea, una estufa, una nevera, uno de cada artículo, excepto en el caso de los juegos de habitación que son hasta tres completos. Se pueden llevar diferentes artículos. Me gustaría que si algún dominicano está interesado en el proceso para precalificarse, puede tener contacto conmigo a través de mi celular, 786-985-3223, así como podemos precalificarle, le damos información al respecto. Existen muchos mitos. Se dicen que cada cinco años se puede hacer una mudanza. Hay gente que cree que pueden hacer la mudanza con mucha frecuencia, y no es así. Es una sola vez de por vida que se permite este beneficio a través del retiro a República Dominicana. Si usted se retiró y luego regresó, pues ya usted pierde los beneficios nuevamente. En cuanto a la ley 168-67, que es la relativa a los vehículos, esta es una exoneración parcial, no es total como en el caso de los ajuares del hogar. Paga algo de impuesto dependiendo del año del vehículo y dependiendo del tipo de exoneración a la que va a aplicar. Me explico. O sea, el vehículo también tiene ciertas condiciones. Tiene que ser un vehículo de cinco años o menos de fabricación y tiene que haber permanecido a nombre de esa persona por lo menos un año o más para poder aplicar a esta ley. Después, depende de los años del vehículo, de cinco hacia abajo, cuánto es el descuento. Tenemos dos tipos de impuestos. Uno que es el arancel y tenemos el ITEVIS y tenemos la primera placa. En los dos primeros impuestos hay descuento. En el caso del arancel puede haber desde un 20 hasta un 60% de descuento con la ley 168-67 y en el caso del ITEVIS también hay un descuento. Lo ideal nuevamente es que se comunique cualquier dominicano que esté en el sur de la Florida con nuestra oficina para poder asesorarle, además de precalificarle y ayudarle con su proceso de mudanza. Nuevamente, nos ponemos a la disposición aquí en la Dirección General de Aduana la oficina que se encuentra en Miami, Florida, en el Consulado Dominicano en el 1038 de Brickle Avenue. Mi nombre de nuevo es Enrique Sarubi. Soy el director de la oficina. Mi teléfono es 786-985-3223. Ahí estamos para darle servicio en cuanto a lo que se refiere a aranceles aduanales, importaciones regulares o la ley 168-67, cualquier inquietud. Por favor, siempre ténganme a su disposición y un gran saludo para todos los dominicanos.